Gracias por continuar con nosotros. Presten mucha atención porque se está realizando la actualización de datos del programa Familias en Acción en Tuluá. Una de las dificultades que tiene el programa es que los usuarios no actualizan sus documentos de identidad y por ese motivo los suspenden. Entonces nosotros nos hemos puesto en la tarea de buscar a cada uno de estos usuarios con el fin de minimizar todos esos índices altos que teníamos en suspendidos. Gracias a Dios Tuluá hoy cuenta con 178 suspendidos de 900 con que iniciamos en el 2020. Entonces ha sido un proceso bastante importante, bastante aceptado por nuestros usuarios y llegar a ellos es lo más importante para nosotros. Desde la Secretaría de Bienestar Social de Tuluá a través de la coordinación del programa Familias en Acción se hace un llamado a los beneficiarios para que se actualicen y no sean suspendidos del programa. Esta actualización se puede hacer en las instalaciones del CIAP del Bienestar Social. Constantemente estamos diciendo a nuestros usuarios tanto por los medios de comunicación como por los canales de WhatsApp que tenemos con nuestras madres de líderes que si hacen alguna alteración en su ficha o algún cambio por favor nos lo notifiquen. Así evitan una suspensión y que de pronto no les llegue el incentivo. Sabemos de que este incentivo es lo más importante para su canasta familiar y no queremos que se les afecte. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.